Sentado aquí en mi jardín Mirando la lluvia torrencial El verano ha llegado y se está yendo Todo está en mi casa otra vez Comencé a leer el cerrado por temporada Y no encontré el último de los recuerdos Aún puedo saborear el aire de esas cosas Que pronto encontré en cumbres borrascosas Encuentro pocas palabras la verdad Se me ocurran hoy decir Y me tomo el tiempo para escribir Pero siempre habrá palabras que decir Miel Miel Va a comenzar el otoño como siempre Hoy comeré manzanas recién cogidas Y me tomaré mi taza de café como siempre No me queda nada para recordar Solo una serenata final Y estas son las últimas palabras a decir Antes de que pase otro estío Con todas estas cosas canciones tendré que contar Espero olvidar y no recordar este verano frío Encuentro pocas palabras la verdad Encuentro pocas palabras la verdad Que se me ocurran hoy decir Y me tomo el tiempo para escribir Pero siempre habrá palabras para decir Algo sobre este verano frío Y me tomo el tiempo para decir